Empújame, muchas gracias. Mierda, yo no quiero saber nada de eso. Vale, yo no quería saber nada de eso, como bien he dicho, y he hecho muy bien. Mierda, yo no quiero saber nada de eso. O sea, me encantan los equilibrados que lo han puesto. Un nivel 644, evidentemente, va a tener la misma experiencia que yo. No sé dónde veis el problema. Bueno, este nuevo modo de juego que han puesto. Vámonos con los coches, ¿eh? Vamos a ver. Bueno, bueno, qué buena salida acabo de hacer. Lo que hay que hacer aquí es simplemente alejarte de los enemigos y... Bueno, si no estás al lado del primero, pues terminas explotando, ¿vale? Básicamente, ese es el tema. Vámonos. Bueno, bueno, hemos ganado la ronda. He tenido mucha suerte, la verdad. Esto es bastante suerte porque aquí la gente se empieza a matar y... Y es asqueroso. Empiezo por fuera, eso es malo. Qué buena salida otra vez, Kimme. Pero ahora ya... Veis, ahora aquí hay contacto y hay chicha. El verde se está desmarcando, ya podéis darle chicha. Venga, 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 venga. Vámonos. Bonita bomba, bonita bomba. Bonita bomba. ¿Gano, gano, gano? Creo que gano. No lo sé. Esto es un cohete hacia adelante, así que no me vale para nada. Así que... Lo tiraremos. Bueno, he ganado. Gané de nuevo, chaval. O sea, esto es suerte porque antes... Antes mandó una paliza, ¿sabes? O sea, ha sido tan indignante la paliza que nada más salir moría. Que... Que por eso no está, básicamente. Lo principal es que no te vuelquen. Bueno. ¡Atención! Me ha encantado. Como veis, esto es pura suerte, entre comillas. ¡Atención! ¡Qué coño, tío! Se ha convertido en una... Bueno, como en la bala del GTA. Del GTA del... ¡Oh, no! ¡Oh, no! Se había convertido como en la bala esta del Mario Kart, tío. ¡Qué gracioso! ¡Ha ganado! No me parece gracioso. Venga, estoy en el interior. Eso es bueno. Mala salida. Nosotros por el interior. Sin ningún problema. Ahí. Tengo que cometer eso. El que sea. Bien. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Atención a ese, eh! ¡Qué loco! Alcanza al líder. Pero es que... Ah, vale. Ya está aquí. No sé qué coño ha sido eso. No sé qué coño he usado, pero he usado algo. Y creo que voy a ganar de nuevo. Creo que voy a ganar de nuevo. Adiós. Cuidado con el misil. Y... Ganador de la ronda. Aquí Meshul no sabe ni cómo he ganado. Bueno, ahora os pondré otra partida también, ¿vale? O sea, jugaré otra partida y veréis que... Bueno, la verdad es que con ganar una partida ya me conformo, ¿eh? La otra ya la puedo perder. Pero tampoco quería ser tan demigrante como para perder todas las partidas y subir una partida... Bueno, un vídeo en el que solo me dedico a perder, ¿no? Me caen encima los dos. Los dos. Bueno, cuidado que el otro ha caído mal. Mierda, no... No he cogido esa puta mierda. Es importante coger las mejoras porque las mejoras están bien. ¡Buah, qué coño! Se ha hecho de noche. Bueno, ha explotado. Cuidado con este. Se choca. Yo aguanto, aguanto. Le estoy cogiendo, ¿eh? Le estoy cogiendo. Dios, ha cogido la mierda esa de la velocidad. Vale, 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 vale. Aguantamos, aguantamos. ¡Aguantamos! ¡Ay, mierda! No sé qué coño es eso, pero... Lo importante, en verdad, también es coger eso para que los otros no lo cojan. Ya no solo tú tener un... ¿Ves? He cogido el misil que me podían tirar a mí. Ahora tengo aquí... Vale. ¡Estupendo, he ganado! ¡Madre mía, voy a ganar, tío! No me lo puto... ¡Puedo creer, tío! ¡Ay! Se ha ido uno ya. La peor salida de la historia... Pero tengo margen, más que nada, porque... Voy reinando. No he cogido yo la mejora, ¿verdad? Me he puesto ahí una bomba. ¡Atención! ¡Es que esto es pura suerte! ¡Ay, Dios mío! Y parece que es fácil, pero en serio. La anterior la he perdido como un hijo de puta, ¿sabes? En plan de... Pero... Pero es que no he ganado ninguna ronda. Ninguna ronda. ¡Y Kimeshu gana todas las rondas menos una! ¡Madre mía, chaval! ¡Ay, qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Uf! Me ha gustado, me ha gustado porque he ganado, claro. Si no, no me gustaría tanto. Esto es lo típico, ¿no? Bien. Estamos... ¡Toma, pajote! ¡Toma, patí, chaval! Ahí está. ¡Claro que sí, guapi! ¡Madre mía! ¿Veis? El nivel 644. Que se ha ido, ha dicho, esto es... ¿Sabes? 644. Y yo con nivel 43, ¿sabes? O sea, me encanta como equilibran las cosas. En fin, vamos a coger otra. Yo qué sé. Esta misma. ¿Vale? Pasamos. Ahora no hay ningún nivel super alto. Es nivel... ¿Qué nivel? Ciento y pico, ciento y pico, ciento cuarenta o algo así. Comparado con lo de antes. Bueno, bueno, vaya salida. La salida, ¿eh? La salida... ¿Qué hace? La salida es que es la polla porque hace que básicamente me quite del marrón que hay ahora mismo ahí detrás, ¿sabes? Cuidado con el tema, que me quieren reventar y me han chocado. Voy último. Y hemos muerto aquí dos personitas que nosotros no queríamos problemas, pero me han dado problemas. Bueno. Estupendo. Hemos muerto. Qué remedio, ¿verdad? No pasa nada. Hemos ganado antes. O sea, yo ya estoy súper contento con lo de antes. Están aquí... Esto... Las transiciones, tío. Vale, ya ha ganado. Estupendo. Ha ganado un puntito. No pasa nada. Todavía hay opciones. Y yo estoy muy tranquilo ya con lo mío. Buena salida de nuevo. El moradito. Cuidado. Madre mía. ¡Bueno! Mira, otra vez ha sacado la mierda esa de correr. Que se convierte... ¡Uf! Pero le estoy cogiendo. Eso es totalmente justo, ¿vale? O sea, ¡eso es totalmente justo! Yo no sabía que tenía... O sea, que ese coche tenía tanta masa. Me ha metido un empujoncito y he salido volando, literalmente. Madre mía, qué de peso tenía ese puto coche. Venga, vamos a ver. ¿Gané una ronda al menos, no? ¿O qué? Una rondita así, ¿no? ¿Quién? Una rondita yo creo que sí. Vamos a cogernos... ¡Un mojón! ¡Un mojón! Es que me he buscado la ruina ahí. Me he buscado la ruina. O sea, no cogiendo eso. Como veis, es que hay que coger el... La mejora para que los otros no la cojan y así... Joder, coche verde. Que es el que me ha reventado, ¿verdad? Vale. Y se tira. ¡Ah, toma por culo! Bien, ha ganado este. No pasa nada. Podemos... Seguimos teniendo opción y hemos ganado antes. Que es lo importante. Salimos. Y ahora sí, vamos a... Es que, tío... Como... Como de gilipollas he sido, ¿sabes? He hecho el fail de la vida. Sí, ¿no? Comedme eso. Anda, guapos. ¡Guapísimos! Sois todos unos guapísimos. Anda. Lo pongo bien. Cuidado porque viene, ¿eh? Mierda, no he cogido esa mierda. ¡Uy! ¿Se ha matado alguien? ¡He ganado! Estupendo. Bien, bien. Vaya misil doble kill que he metido ahí, ¿eh? Joder, macho. Mala salida. No pasa nada. Todavía se puede... Se puede aguantar. Vámonos. Cuidado que caigo encima de este. Chabón, su puta madre. ¡Tío! Bueno... Hasta la banda. ¡A tomar por culo! Ha sido... Es que esto es bastante azaroso... También, ¿sabes? Ya lo estáis viendo. Pero está entretenido. Es un poco tenso y con la aleatoriedad que hay... Lo que más me gusta es que todos los coches son los mismos y con lo cual... Yo, a pesar de que no tengo dinero... Pues tengo las mismas posibilidades de ganar que... Que alguien que... ¡Ey! Bueno, ¿por qué corre todo el mundo más que yo ahora? No, tío. No. Bueno. La aleatoriedad, como bien he dicho... Es la fuente de este juego. Bueno, de este modo de juego. Ha ganado el... Tío verde. ¡Uy! ¡No, tío! ¡Pero sí! ¡Estamos llegando! Me cago en todo, tío. Aunque bueno, el morado ya se habrá ido y habrá ganado casi, ¿no? El otro morado... ¿No? No lo sé. Supongo que sí, que... Sí. Ha ganado el moradete, ¿verdad? Uy, eso conmobio ahí, ¿por qué sí? Muy mala salida. Pero bueno, todo el mundo ha salido igual de mal que yo. ¿Cómo le gusta meterme, vejigazo, a este nota? Dame fuerte. Yo no sé si esto es... ¿Para adelante o para atrás? Sinceramente. Vale, es para adelante. Empújame. Muchas gracias. Mierda. Yo no quiero saber nada de eso. Vale. Yo no quería saber nada de eso. Como bien he dicho. Y he hecho muy bien. Qué buena, tío. Qué buena. Tío, he usado todas las palas y quemalas ya. Joder. Madre mía. Menos mal, menos mal, ¿eh? Me he quitado de ahí. Ya con una vez que me ha pasado, ya lo he visto claro. Y digo, me debo retrasarme un puesto. Quiero no morir. Y se han matado los dos, me parece. Lo he cogido. Oh, sí. Lo he cogido yo. ¿Qué tal, biches? ¿Y tú? Qué pena que no me pueda coger. Sí, lo puedo coger. Oh, Dios. Bueno, me he destransformado cuando estaba en medio. Ahí en la... La caben. ¿Sabes lo que te digo? La vida. La vida. Venga. Sigo teniendo posibilidades de ganar, pero bueno. Hay gente que va con tres, yo voy con dos. Muy importante coger el misil. No hay que dejar que cojan el misil. Y el que más adelante puede sufrir las consecuencias, ¿verdad? Ahí. Esto. Mierda. ¡Oh! Me maté. Vale. Me he matado del salto. Ya está. ¿Veis algún problema? Y ya está. Ese se tira. Dice, yo paso de la vida. La vida me pudo. ¡Mierda, tío! ¿Cómo vamos? Ese tiene tres. Necesito ganar un punto, ¿eh? Necesito ganar un punto. A ver qué tal. ¡Uy, Dios! Toma por culo. ¡Mierda! Este me va a embestir. Menos mal que he cogido el turbito ahí. ¡Uy! ¡Mira eso! Qué mal he caído a todo esto. ¿Sí? Pues toma. Bien. ¿Ha cogido dos power-ups a la vez o qué? Porque estaba con la moto. ¡Ah! Vale, vale, vale. O sea, el power-up de la moto tiene la ventaja esa también del rastro que explosiona a los coches, ¿no? Creo. Pues no tenía ni idea. Vale. Porque yo ahí he ido a aplacarle. Digo, es una puta moto, ¿sabes? Voy a estallarla. Pero vale, vale. Tiene el power-up de cortar con la estela, supongo. Pues si no, no tendría sentido. Bueno. Y a tomar por culo. Qué bien. La verdad es que esta imagen está bien. Cuatro de cinco y yo dos de cinco. Hay que evitar que el moradete oscuro gane y tal. Por aquí habrá un power-up. Oh, solo hay uno. Cuidado. Cuidado. Qué bien. O sea... 10 de 10. O sea, ya está. No sé si va primero el otro. ¿Qué haces, tío? No sé para qué me choca. Venga, explotemos todos. No sé si ha ganado ya el otro o ha ganado el rosita. Bueno, ha ganado la redonda el rosita. Sí, este va a ganar, ¿verdad? Sí. Ellos van cuatro-cuatro. Yo dos. Está complicado de ganar ya. Está sinceramente complicado de ganar. Buena salida. Necesito un power-up. Y necesito empujar a este fuera. Hay lucha, hay lucha. He controlado, he controlado. Madre mía. Pues nada. Ya está. La vida. En fin. Bueno. Mira, para ganar el... No. Pero, ¿cómo hace la rampa ahí? Bueno, bueno. Hola, hola. No, no vuelques, tío. Vamos, tú. Tienes que mantener la esperanza. Tienes que ganar, tío. Que esto siga adelante. Vaya placaje te está metiendo el colegui. ¡Eh! Tira un misil. Apúntalo bien, ¿eh? No me falles esa, ¿eh? Eres la esperanza. Puede ser el MVP de la partida. O puede ser una desgracia. Ten cuidado. No te estás ahí dudoso. Se convierte en la motito que deja la estela. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que le... No la ha cerrado, tío. Joder. ¡Oh! ¿Ha explotado? Va a ganar, va a ganar, ¿eh? Yo creo que va a ganar. Pues bien, bien. Sí, ha muerto el otro. Madre mía. Ha ganado... El rayito de esperanza. Bueno. Tampoco quiero quedar último, ¿eh? La peor salida de toda la partida. La acabamos de tener aquí. Tío, esto es lo que pasa por enfocarte a... Toma, hijo de puta. Ahí tiene. No, tío, no. Chocaros, 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 chocaros. Hijo de puta. ¿Sí? ¡No! Hemos muerto todos. ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Por qué? No, no ha muerto ese también. No me he fijado. Bueno, ahí está vivo. ¡Ah, qué mierda, tío! ¡Qué mierda! Bueno, ha estado bastante entretenido, ¿vale? Vamos a dejarlo por aquí. Como veis, es un juego de juego bastante particular y que es bastante con rondas cortas. ¿De acuerdo? Madre mía, 26.000. Pero, ¿y eso? En fin, lo dejamos por aquí. Ya sabéis que el like favorito y todo eso ayuda muchísimo. Que en arroba que me son creen en Twitter me podéis seguir y comentarme lo que queráis. Y, evidentemente, si os gusta mi contenido, ya sabéis, está suscrito aquí al canal. Y, por supuesto, también dadle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo. Pues lo dejamos por aquí. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!